El amor es igual que aquellos novios que se mueran, que se adoran, que se adoran a todas horas. El amor es igual que aquellos niños cuando mueren, cuando ríen, cuando lloran y cuando rezan. El amor es igual que aquellos niños cuando mueren, cuando lloran, cuando lloran, cuando lloran, cuando lloran y cuando lloran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!